Si quieres saber cómo y con qué preparar un efectivo baño para tus pies, este video es para ti. Saludos bonefruteños, el día de hoy les vamos a enseñar cómo y con qué preparar uno de los más efectivos baños para nuestros pies, ultra beneficioso para la salud. Acompáñenos, veamos su elaboración. Uno de los ingredientes que utilizaremos en la mezcla de hoy será media libra de sal marina y la llevaremos a fuego lento con aproximadamente 800 mililitros de agua hasta que llegue a punto de ebullición. Entre los beneficios de la sal marina para nuestros pies se encuentran el alivio de los dolores, el cansancio y los calambres musculares. Mejora la circulación y desinflama los pies y tubillos. Suaviza los callos de los pies. Previene y cura uñeros y otras heridas. Ayuda a tratar los ojos de pescados en los pies. Previene los hongos y elimina el mal olor de los pies. Y por último, ayuda a eliminar toxinas. El segundo ingrediente y protagonista en la receta de hoy será la hoja de chinola. Incorporaremos en nuestro baño una cantidad considerable de hojas de chinolas. Las hojas de chinola contienen innumerables beneficios para la salud de nuestra piel, entre las que podemos destacar. Ayuda a restaurar los daños ocasionados por el sol. Contiene propiedades hidratantes y antiinflamatoria. Ayuda a controlar el exceso de grasa. Y por último, la alta cantidad de vitamina A, B y C actúan como antioxidantes ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Rindo un cariñoso y afectuoso saludo para los miembros de nuestra membresía. Actualmente, Radulfo González, Feliciano Pérez Mendoza, Rafael Concepción, Miosotis Ramos, Gerardo Varga, Saimir Hernández, Sonia González, Rosa Enrique, Susana González y Lesbia Pérez. Millones de gracias por el apoyo económico, el cual favorece al crecimiento de nuestro canal. Y por último, agregaremos 3 cucharadas de vinagre de manzanas, con la que potencializaremos la acción antihongo de nuestro baño. Realízalo una a tres veces por semana. La hora más factible para su realización es media hora antes de ir a la cama, incorporando nuestros pies por un aproximado de 15 minutos. La combinación de estos tres ingredientes crean la mezcla perfecta a la hora de elaborar uno de los más efectivos baños de pies. Este es nuestro tercer baño subido a este canal. En la caja de los comentarios le vamos a dejar el link de los otros dos. Si te gustó este video dale like, comenta y comparte. ¡Vamos allá!